Música Bueno amigos ya estamos de regreso un pequeño impase y retomamos nuevamente nuestra entrevista habíamos presentado a Antonio Culquer Rojas de Marcum modelado y cerámica en frío ¿Cómo estás Marcum? Bienvenido y hablar un poco y contarnos un poco de la historia de cómo nace Marcum modelado y cerámica en frío Sí, Marcum modelado y cerámica en frío nace hace 6 años por un tema de pasatiempo, no necesariamente viendo la comunidad de negocio y con el transcurso del tiempo vi que era bastante rentable y que podía generar mis propios ingresos entonces nació esta idea de Marcum que es un arte empírico se realiza todo tipo de muñequitos en cerámica en frío ¿No estudiaste nada? No, es algo empírico lo que sí es yo vengo de familia de artesanos entonces que preparan el tema del pan el tema del trabajo de greda el tema de calpintería entonces creo que por ahí algo genético de parte de mi mamá también que ella se dedica al tema el rubro de las tortas son más elásticas que bueno y los dos trabajan juntos no, somos independientes pero en el mismo en el mismo centro comercial así es yo empecé en una esquinita de la tienda de ella y ya poco a poco comencé a tener mis clientes y me independicé ya hace un buen tiempo que me independicé casi al año que yo comencé a trabajar yo busqué mi independencia oye, qué bueno realmente interesante ¿cuándo empiezas tú a decir bueno, yo tengo esta arte voy a empezarlo a explotar este ¿con qué es lo que empezaste? yo comencé hay una anécdota muy bonita que es que una pareja de extranjeros necesitaba unos muñequitos en cerámica al frío una pareja de novios y no había quien los realice entonces mi mamá me dice velo, es una buena opción entonces ah bueno dije voy a intentarlo entonces yo tenía vecinos que ya se dedicaban el rubro a eso entonces preguntando es que comencé a hacerlos y la verdad que sí me quedó bien la primera vez entonces es de ahí donde veo la opción que se puede generar este dinero y un tema de ingresos para poder mejorar ¿no? el tema de calidad de vida claro es muy bueno ¿qué tiempo te lleva armar una de estas figuras? básicamente tiene que ver mucho con la dificultad que están muy de moda sí los fungos tienen un tiempo de media hora más o menos de 20 minutos o media hora para armar las pisitas y ya luego hay que esperar un tema de secado o sea pero primero es la preparación de la masa claro si normalmente buscar los colores sí así es buscamos los colores hay una masa que nosotros la preparamos especialmente y en otros casos que sí se las compra ¿no? bueno lo que ustedes nos han dado cuenta es que este fungo es de sí como se llama de Antonio ¿no? levantó los anteojos no más sí es un fungo personalizado ¿los haces personalizado? ¿la gente te pide? sí la gente pide bastante el tema de los muñequitos y ahora que hay un tema del boom de las fiestas temáticas que todo lo quieren personalizado dependiendo de la temática que podría ser de una fiesta infantil para un niño para una mujercita ¿no? y va de la mano con el trabajo de tu mamá porque ella vende las tortas y tú vendes los adornos sí en algunos casos sí en otros casos somos principalmente los que fabricamos a otras personas que realizan tortas tenemos casi nuestros principales clientes son ellos las personas que se dedican al tema o sea tienes pedidos de manera semanal sí tenemos semanal tenemos clientes tenemos dos tipos de clientes los clientes que son los que realizan las tortas y en muchos casos no pueden realizar los muñequitos por una falta de tiempo de repente por la experiencia que no tiene y tenemos nuestros clientes directos que ellos son los consumidores finales ¿no? ¿al día cuántos muñecos se preparan? debe ser una cantidad más o menos entre 20 25 hay días que por ejemplo los fines de semana tenemos mucha demanda entonces eso es ¿qué es lo que más demanda hoy día la gente? hoy en día demanda mucho el tema del boom según las películas que se va estrenando por ejemplo tenemos la película pasada que era de de genio tenemos el tema de la película de Rey León entonces ahora estaba mucho has tenido muchos pedidos de los Avengers también me dicen sí también era un tema hicimos un pequeño sorteo también del malévolo que es Thanos y la gente encantada la verdad las princesas de Disney sí también tenemos el tema de Disney y más que todo también muchos el tema de la pareja de novios hay muchas personas que los mandan a personalizar con el color de piel el tema de repente si la pareja es policía si la novia es una veterinaria con un cachorrito entonces les gusta mucho eso ¿qué pasó con el bombero americano? cuéntanos ah teníamos ahora último un pedido de una chica peruana que radica ya hace mucho tiempo en Estados Unidos se va a casar y nos mandó a preparar una parejita de novios de ella con su pareja que es norteamericano y el chico es bombero entonces ahora está en preparación tenemos la entrega para la próxima semana y un solo muñequito sí un solo muñequito la verdad hay gente que pide bastante el tema de recuerdos que son pequeñitos pero no es algo a la cual nos dedicamos 100% entonces nuestro como se decir nuestro fuerte son básicamente los muñecos personalizados y los que tienen un tamaño que es de 10 centímetros mínimo hay un momento en tu vida que no tenías un rumbo que no sabías por dónde ir y hoy han pasado los años y hoy le das trabajo a otras personas entonces eso jamás pasó por tu cabeza no jamás pasó por mi cabeza yo creo que también jamás pasó por la cabeza mi mamá porque yo tenía un plan que era estudiar una carrera ser profesional solo el plan A solo el plan A nunca me fijé de repente en el tema de postular a una universidad o poder llegar a otras opciones entonces yo estuve en el divagando casi dos años no supe qué hacer con mi vida y nada se me planteó se me vino esta oportunidad de poder realizar muñequitos y como menciona hoy en día doy oportunidades de trabajo ¿no? y estudias en la universidad sí también estudié una carrera que es de negocios internacionales y a veces me pongo a pensar que a veces mucho divagamos o estamos mal que la idea es que todo es estudio no siempre hay que tratar de buscar que desde muy pequeños se puede generar una economía claro o mucha gente que piensa que necesariamente tienes que ir sí o sí a la universidad y si no vas a la universidad no hay otra cosa que hacer exacto sí y es una cosa que para mí yo no comparto hoy en día se puede hacer muchas cosas desde casa y aprovechando la tecnología también como tenemos las redes sociales que no hay con qué negar que no hay un mercado donde tú puedas vender las redes sociales te puede llevar a cualquier lugar donde tú quieras ¿no? exacto entonces tenemos unas imágenes vamos a ver por favor me las vas comentando a ver vamos viendo mientras cuéntanos un poco por ejemplo acá también tenemos este perro sí es un perrito es un bulldog francés es un tipo también casi como un funko porque tiene la cabeza bien grande bien grande sí y esta de acá eso también está hoy de moda bastante son las muñequitas LOL son este algo bien graciosos y hay un montón de diseño y se aplica a lo que hoy en día también por ejemplo tenemos la LOL la LOL unicornio que tiene que ver mucho con el tema de los unicornios tenemos el tema de la LOL sirenita hay mucha variedad y la gente bastante lo agrada perfecto ahora sí vamos con las imágenes por favor cuéntanos un poco de esta imagen ahí es una graduada por ejemplo es de un cliente que se contactó a través de nuestra página es para su hija que es cantante se gradúa de la universidad y tiene el detalle por ejemplo del cabello que es liso que tiene el cabello perdón el tema de la piel trigueñita ese es de una persona del Grinch algo bien gracioso es un señor que reñiga mucho por lo que nos había comentado el cliente y que además era muy fanático de la selección y que le gustaba bastante celebrar los fines de semana entonces y era que era ingeniero es una foto que de nuestra portada estamos este muestrando nuestro nuestro trabajo que realizamos tenemos los increíbles está tanos tanos que lo sorteamos hace unos meses atrás tenemos a mickey y tenemos un señor también personalizado con una cajita de cerveza que bueno y interesante y eso que hoy en día también está bastante en moda que es la famosa serie la casa de papel ella es la mujer maravilla que tiene una una temática que es que está embarazada sí que está embarazada esos son unos muñequitos también funcos personalizados tenemos a Jack también en la esquina tenemos a Goku ah esa es una serie muy bonita ese es la mujer sí me hace acordar bastante el tema de la niñez Popeye y Olivia esa es una pequeña de una niña de una cliente que nos envió que le gustaba bastante el tema de reunirse con sus amiguitas hacer un tema de pijamada entonces lo mandó a personalizar con ese tema de ah por ejemplo eso es una pareja de una chica lo que te mencionaba anteriormente aparte el lombero es un cliente que nos envió que es de un chico que es muy fanático del básquet y ella es la chica que está con el chuy y todo el chico no tiene cabello tiene bastante barba y tiene el tema de la insignia del equipo que es bastante fanático creo que es de los ángeles no recuerdo muy bien ahí tenemos a Bebé Hulk tenemos a Thor ese es de un ese es de un coronel de la fuerza aérea personalizado que es muy fanático del básquet tiene el tema por ejemplo su herramienta perdón la arma el costado tiene la canasta es bastante personalizado son unos muñequitos que hoy también nos piden bastante que bueno tus muñecos son irrepetibles si no son muy que digamos que tengamos por ejemplo incluso hay mucha gente que nos reclama porque no tenemos mucho en stock la verdad es que tenemos bastante demanda y no nos da el tiempo suficiente para poder realizar entonces es por eso que tenemos cierta cantidad o cada cierto tiempo solo realizamos lo que lo que el cliente nos pide ahora la gente cuando quiere personalizar un muñeco cuando quiere para arreglárselo para un amigo una hija ¿con qué tiempo de anterioridad tiene que pedírtelo? el tiempo mínimo que exigimos es de una semana que es de unos 7 días este tiempo no es por un tema que nos demoremos sino siempre tenemos un tema de organización porque normalmente como lo mencioné el tema del trabajo se prepara en una hora dos horas pero siempre tratamos de pedir ese tiempo para ver si hay algún tema de retraso o algún tema de repente inconveniente que por ejemplo no les gusta el color porque hay siempre ese tema de inconvenientes que de repente hay un gesto que quiere que lo cambiemos entonces ese tiempo nos da un espacio para poder solucionar algún inconveniente que pudieras yo me imagino que le dirán pues a la gente bueno vamos a hacer el muñeco pero es renegón que cualidad tiene que le gusta que no le gusta la gente la verdad que siempre trata de cuando hace el tipo de muñeco de cerámica el frío recalcar de repente lo más gracioso de la persona por ejemplo de repente si tiene algún lunar si es renegón si es fanático de algún equipo por ejemplo si le gusta algún tema de serie si le gusta algún tema de bebida entonces siempre casi es los ejemplos que nos mencionan para poder nosotros plasmar finalmente el trabajo que bueno donde los encontramos Marco Marco Antonio perdón y donde encontramos a Marco si nuestra tienda está en el centro de Lima la galería El Dorado estamos en el tercer piso Marco atiende de lunes a sábado de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y tenemos nuestras redes sociales que estamos en Facebook como Marco modelado en cerámica al frío y Instagram de igual manera que es Marco modelado en cerámica al frío ahí está en Girón Andahuay ¿qué número? 665 665 en el tercer piso en el cercado de Lima en la galería El Dorado ahí está Facebook y en Instagram también lo encuentran como Marco modelado y cerámica al frío y para hacerle las consultas de repente de cotizaciones pueden escribirle al email marcu.ar arroba gmail.com ahí para que le puedan escribir a ustedes o llamarlo a 957 597 632 832 perdón para hacerle los pedidos cotizaciones o de repente que se yo hacerle a este de repente alguna otra cosa siempre igual estamos a su disposición para alguna consulta alguna duda igual este tenemos también el tema del feo o porque se te salió el brazo del muñequito para que lo llegue de igual manera incluso de repente alguna persona que esté interesada en incursionar en este mundo que es muy bonito nosotros estamos encantadísimos de poder brindarles y asesorarles que bueno va a dictar talleres así que no se lo vayan a perder muchísimas gracias Antonio Kulke por haber estado con nosotros y a los amigos de Marcos también a los amigos de Marcos Modelaje y Cerámica al Frío por habernos acompañado el día de hoy muchísimas gracias a ustedes a ti a ti por haber venido amigos no hay tiempo para más nos despedimos peruanos emprendedores tu programa no te olvides chao no te olvides